El 18 de marzo se celebra a San Cirilo de Jerusalén. Él nació hacia el año 315 cerca de Jerusalén, y fue obispo de esa ciudad durante 30 años, bajo una situación muy difícil porque, por predicar a Cristo y defender el dogma de la Santísima Trinidad, tuvo que vivir 16 años en el destierro. Murió en Jerusalén en el año 386, a la edad de 72 años. En 1833 fue declarado doctor de la iglesia.